A partir de ese momento comienza Cultura en Acción Un programa ideado y producido por Magi Producciones Y la cultura es una sonrisa, la cultura es arte La cultura se pone en acción En acción para que vos y nosotros defendamos a la cultura La cultura es la sonrisa para todas las edades Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor Y este programa lo hacemos en la co-conducción Marisol Quien te habla Martín Enríquez En la operación clínica de Puesto en el Aire, El Fantasma Y así de esta manera damos comienzo a este programa del día de hoy Con Marisol Y nuestra invitada del día de hoy Que es Samantha Casa Ramona ¿De dónde es ese apellido? Sí, español ¿Cómo? Español Español Bien Bueno, estás con otro compañero, ¿no? Que si se puede poner un poquito más al lado tuyo Mejor así se ve Buenas tardes a todos Acá estamos con Nacho Y con Samantha Buenas tardes Martín Bien ¿El grupo se llama? Polandir ¿Por qué Polandir? Yo no pregunto En María salió como de palabras sueltas Ahí tratando de pensar un nombre No tiene una historia muy divertida que yo Ajá ¿Y cuántos años tiene el grupo? Ya cinco años Son todos integrantes Son todos integrantes del conservatorio O hay gente que está afuera del conservatorio En María nos conocimos ahí Con Nina que es la cantante Que no pudo ir Y con Emma Y después está Guido que toca violín también Pero Guido lo conocemos por Nina Ajá Y en el conservatorio ¿Cuántos bases que están? Y también desde que entramos Arrancamos la banda Desde que entramos al conservatorio Sí, hace cuatro años Cuatro años ¿Y cómo se fue que se dijeron Oh, vamos a hacer un grupo Apenas se conocieron ¿Cómo fue? No, es una Como una inquietud Bastante común En los estudiantes del conservatorio Así que No sé, creo que fue al año Que empezamos a tocar Ajá Bien ¿Y qué tipo de música Ustedes dicen que es? O sea, es clásica Es tango Es pop Es rock Es todo un poco ¿Qué hacen? Es, o sea No es fácil clasificarlo Porque Como que Somos por una parte Tenemos una formación Académica y conservatoria Y por otro lado Escuchamos O sea, música Rock O folklore O lo que sea O sea, es como que Lo que surge de esa mezcla Es Nada A veces una cosa Otra es otra No es como Que te digan No sé Reggae O jazz Claro O sea, sería una Una onda Polania, ¿no? El nombre del programa Polandia Sería una onda Polandia Es exclusiva La música, digamos Sí, o sea En esas es medio Como pretencioso Como que mezclan estilos Sí Géneros No es que buscamos tampoco Su propia versión Bueno, esto tiene que sonar rock Claro ¿Son instrumentales los temas? ¿O hay cantados? No, hay una cantante Hay una cantante ¿Cómo se llama la cantante? Nina Vamos a nombrar a los integrantes Ok, Nina Que es la cantante Que toca teclado Ajá El Guido Que toca violín Y guitarra Bien Emma El bajo Y el teclado Y el teclado ¿Sabes? Nacho acá Es el multisrumentista Que toca de todo Bien Es el Tocatuti ¿Pero qué instrumentos toca Nacho? Yo toco la guitarra Eléctrica Y el clarinete Ajá Y Ahora Estamos empezando a A meter Sintetizadores 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 O sea, también yo en el conservatorio estudio fagot Así que Ah, tu instrumento de base es fagot Hoy en día sí Y estás en Perdón ¿Estás en algún grupo del conservatorio? ¿De metales? No En el conservatorio no Pero toco en orquesta Porque me hablaron de un grupo de ensambles De metales El Fasha tiene una Big Bang Sí, sí, sí Son saxos, trompetas Y una compañera ¿Y vos, Samantha? ¿Qué instrumentos tocas? Batería y percusión Todo lo que sea percusión O sea, a vos te gusta golpear Exacto ¿No? Yo golpeo a todos Bien Ahí está Y yo, digamos La que mantiene derecha Al grupo O cuando se estroce O a vos también te interesan ¿Cómo es? Es mutuo Me parece Es mutuo, ¿no? Depende del momento Bien ¿Vos sos de los estudiantes Que van a esa sala Que está ahí En la planta baja? Somos de los estudiantes Siempre y cuando Entro al conservatorio Siempre me cruza Algún instrumentista De percusión Lo que pasa es que tenemos Bueno, no Ya seguro Ayer casi me chupo Con dos marismas Más o menos Tenemos un problema De inicio Que no se va a decir No, exactamente Estamos luchando Ahora, la pregunta La pregunta base De este programa es ¿Cómo se te ocurrió Estudiar música? ¿Por qué no estudiaste Medicina y Y música? ¿Por qué la música? ¿Te enamoraste de la música? ¿O la música Has enamorado de vos? ¿Qué pasó? No sé Siempre estuvo la música Qué sé yo En realidad yo Hice un año De hotelería Nada que ver Y bueno Y después me metí A conservatorio El hotel no es para mí Entonces vamos a la música Algo así ¿Y qué fue el primer instrumento Que empezaste a aprender? El primero Guitarra Guitarra Perdón Cuando tenía 12 años Que también El conservatorio Bien Empezaste con la guitarra Después dijiste La guitarra Las cuerdas no me gustan Se cortan No Me mejor Sí Mira por chica Y bueno 16 arranqué Con la batería 16 arranqué A la batería A la batería Más o menos Ajá Y ahí empezaste a golpear La batería La puerta Golpeaste todo Golpeás todo Lo que ves golpeás Sí Sí Más o menos Ahí está Y vos, Nacho ¿Cómo se te ocurrió Decir voy a estudiar música? Bueno La música Es como que siempre Siempre me gustó Pero Cuando era más chico Como que Nada Estaba la presión De estudiar una carrera Transitaria Etcétera Y como que La música En un principio Era como un hobby O algo Hasta que Después de un par De cuantos años Se comió No, dije Bueno, ya está O sea Lo mío es la música Y me terminé De seguir Por estudiar música Claro ¿Y vivís la música O es un hobby todavía? La plata ya no la ganó Con la música Bien Pero no me alcanza Como para decir Que estoy viviendo la música ¿Vos también lo mismo De la música O vos tenés otro trabajo Aparte? No, trabajo A preceptor En este momento Ah, bueno Y decime Cuando vos Te dijiste a tu familia A los dos, ¿no? Voy a dedicarme a la música Voy a estudiar música Y me decían Estás loco Anda a laburar No seas vago ¿No? ¿Te dijeron así? ¿O no? ¿Te apoyó la familia? A mí por suerte Me apoyaron bastante En ese sentido Pero bueno Siempre está La inquietud Pero ¿Vas a poder? O qué sé yo Claro ¿Y a vos? Sí, lo mismo Lo mismo Porque, o sea Mis Mis padres Hicieron una carrera universitaria Entonces como que En su En su forma de ver la vida No conciben Que un producir Para ir a la música Claro O que sea algo más que un hobby Entonces como que Fue raro Claro Pero Sí, creo que dentro de todo Me bancaron Me aceptaron Y sí Si es tu decisión Sí Uno cuando se lo toma en serio Tiene que seguir adelante Claro Y ustedes ya Hace un buen Tiempo Que están estudiando Sí En el sanatorio Cuatro o cinco años Bien A los estudiantes Que recién empiezan ¿Qué consejos Les darían Para allí Llegar a donde están Ustedes Con un disco Con un disco Para el segundo Ya, ¿no? Sí Hay que estudiar mucho, ¿no? ¿Qué consejos Les darían a los chicos Que quieren sacar un disco Que están estudiando Capaz que hay Hay mucha gente Que está cuatro, seis años Siete años En un conservatorio Y ni siquiera Tiene un tema Es que en realidad Son como De alguna manera Son Por más que las dos cosas Sean música Son distintas Carreras Claro Una cosa es estudiar Para, no sé Tocar una orquesta O hacer una carrera académica Y otra cosa es Ser músico popular Y sacar un disco O sea A veces van de la mano O se pueden hacer Las dos cosas Como en nuestro caso Pero No necesariamente Una cosa implica la otra Sí Es como Diferentes ramas A la hora de elegir Qué hacer con la música También Igualmente En los dos casos Por lo que decías vos Es que No es algo Que se hace así No más O sea Hay que Hay que estudiar Hay que estudiar Hay que meterle Dedicación Y tiempo Y plata Y Es todo Un emprendimiento Que Pesado O sea No es algo liviano No solo Digamos Estudiar En el conservatorio Sino Ir a casa Y practicar Si tocas la trompeta Practicar en tu casa Comprate la trompeta No es que Yo estudio Otra batería Y voy Toco En el conservatorio Y después Voy a agarrar En mi casa Una cacerola Y no Una batería Tienes que conseguir ¿No? O sea Vos Sí A ver Uno O alquilar Un salón Y practicar Con lo que puede Tampoco Es que No se puede Si no tenés El instrumento Bueno En el conservatorio Pero Sí No es solo En el conservatorio Lleva horas Horas de estudio Y que un cantante Practica en la casa Cuando se baña Ahí Agarra la ducha Y se baña Y agarra El micrófono De ducha Y listo Y se van a cantar No, no Creo que Solo con eso No es suficiente Y perdón Una pregunta Que interrumpa ¿En qué nivel De carrera Están En qué carreras Están ambos Amanda? Yo estoy En el profesorado Clásico De la carrera Clásica De Manuel de Falla Lo que es Con respecto De tu instrumento Sí Percusión Percusión Y vos Nacho Estás en la carrera Yo estoy Estudiendo Fagot Estoy En el tap Porque Yo había hecho Violín Y me cambié De carrera Así que Ah Hiciste Primero violín Y después Pasaste al tap Para empezar Fagot Claro El tap De fagot Está bien Sí Y bueno Es así Es así Hay que pasar Por el ciclo básico Y en la familia De ustedes ¿Hay algún Artista O De casualidad Eligieron una música? ¿Artista Músico O artista en general? En general Sí Yo tengo Una familia Bastante grande Así que De alguno Que otro artista Hay por ahí Sí Ajá Además que no es la música Por eso Pero sí Pero sí ¿Vos Nacho? ¿Tenés alguna...? No Mi viejo pinta un poco Pero como hobby O sea La sangre De alguna De artista La tenés Porque si pinta Por lo menos Bueno Por lo menos Porque todo es arte O sea En la vida Es Por ejemplo El vendedor Es un arte De vender Tiene el arte De vender O sea El mentiroso Tiene arte de mentir Que vos te la crees O sea Todo es arte En la vida El médico El cirujano Que te opera Tiene que hacer Una buena cirugía Un buen arte Para que te quede bien Y no te quede cicatriz O sea Todo es arte En la vida Si nos ponemos a pensar ¿No? Como todo es política También en la vida Cuando uno se casa Hace política También Por eso No hay que casarse ¡Ay no! Con esos consejos Es difícil Es difícil La vida De un artista De un músico Y Complementarla Con la vida sentimental O sea Tengo que ensayar No tengo tiempo ¿Qué pasa Con la sentimental Y la vida De la luna artista En los ensayos En las funciones Malabarismo Sí Creo que como Todo Toda persona Que trabaja Y tiene que hacer Varias cosas Es como Sí Es un balance Creo Claro Pero no todos Digamos Se lo puede aguantar Dos meses Tres meses Cuatro meses Cuatro años Ya no creo O sea Tiene que caer mucho A la persona Para que Esa persona La siga ganando Lo que pasa es que Los músicos Generalmente salen Con músicos Entonces Claro No sé Depende No es lo más sano Pero Sí No es lo más sano La verdad Vende de la persona Cómo se entienden Las personas Claro Porque por ejemplo Uno puede hacer El carpintero Y el otro es músico Y Dentro de todo Y decís Bueno Vos con el martillo Haces música también Porque estás golpeando Por ejemplo Bueno Puedes que tocar la batería Te vendría bien un carpintero Porque él también golpea Por ejemplo No lo sé Se haría bien Porque lo doy En percusión No puede ser No sé Nunca salí con un carpintero No le podías decir Y todo en la vida Hay que probar Contanos un poquito Sobre Los discos El primer disco ¿Se llama? Algo ahí que no se ve Bien Salió ¿Salió? Salió En el 2016 ¿Y cómo nació ese disco? ¿Cómo se ocurre? ¿Cómo Nació? ¿Cómo flotó? Cuando sacamos ese disco Veníamos tocando Tres años Además tenía un cambio De formación A los dos años Entonces fue como Nada Cerrar Un primer momento De ¿Cómo se dice? De asentarnos Sí Ajá Nada Es un disco Que refleja Lo que éramos En ese momento Nada Están buscando El sonido Bien ¿Y ahora cambió el ritmo? ¿Cambió la música? Y ahora sí Es como que La banda está mucho más madura Está creciendo Sí Está más ensamblada Está más Parada Bien parada También cuando grabamos El primer disco No teníamos bajistas Ajá Las menos Claro Eramos cuatro Y bueno Se forman De a poco Hasta que Consiguen A año y medio Bueno Le dijimos a Emma Que ya lo conocíamos Porque él también Cusaba el conservatorio Claro Bueno Veníte Lo raptamos ahí Y nada Medio que también eso Como Ahora está como Ya la formación Más Claro Ajá Más cerrada Seguro así decir Y este En el grupo Son dos hombres Y dos mujeres Son cuatro Integrantes O cinco Cinco Tres hombres Y dos mujeres Ajá Hay que poner Mujeres ¿No? Cuando empezó el grupo Éramos cuatro mujeres Y yo ¡Uy! ¿Quién fue el creador del grupo? Nada Empezamos Éramos todos amigos En el conservatorio Así que Ajá ¿Pero el de la idea? ¿Quién fue? ¿Vos? ¿Esa? No No sé En realidad Nina se venía juntando Con Bueno Antonia En ese momento Y él Y me lloró Para mí Dijeron a mí Venite un día Empezamos a armar Temas Como a ver Que pasaba Y bueno En un momento Dijimos Bueno Nos estamos juntando Bastante Podemos ver El que anda Y así fue ¿Y los temas Los escriben ustedes? Sí Nina es La que compone La letra Y bueno Yo también Traguido Que armamos También Debes Ajá Y Cuando ensayan así Le dicen No Mira Esta nota Mejor más En vez de un do Un re Van digamos Participando Entre todos Sí El proceso De armar los temas Es grupal Es grupal No Es sensacional Y una pregunta Con respecto A los maestros ¿Con quiénes Se están estudiando Actualmente? ¿Con quiénes Se capacitan? ¿Cuáles fueron Sus referentes? Los primeros referentes Los primeros maestros ¿Cómo fue el camino? Ya tan que Estudian Batería Como se estudian ellos Ya hace Bastante De siete años Y bueno Después entré En el conservatorio Y estoy estudiando Con Oscar Gabriel Que da clase Ahí en el concert Y ahora estoy También estudiando Con Damián Que es un amigo También buenísimo Y vos Noche Yo lo estoy estudiando Con un favorito Que se llama Wilgens Que toca En la filarmónica La filarmónica La orquesta La orquesta filarmónica De Buenos Aires Y nada Empecé con él Y así Sigo con él Estuve Como otros Profesores En Ser Por ejemplo Estoy estudiando En la NUS En la ULA Pero perdón O sea ¿Quedas libre En el conservatorio O cursos También? Curso solamente Instrumento Porque las materias Ah o sea Que ahí también Tenés un maestro Además del Tenés dos maestros No Tengo un maestro Y después toqué con No sé Estoy estudiando En la NUS Ahora En la carrera En la licenciatura En la música Y ahí hay otros Fagotistas Que también están Como profesores Ah Ah porque entendí Que estabas En la FASHA Sí estoy estudiando En la FASHA Pero también Estoy estudiando En la NUS Ah Claro Sí Sí porque Hay que estudiar En el conservatorio Y si va Nada Hace algo Complementario Hay que hacerlo Aparte Con el tema De los horarios Y todo eso Generalmente Lo que conviene Es complementar Con cursos Aparte Lo que se puede hacer A veces Con lo que se hace En el conservatorio Está bien Igual no alcanza Pero a veces Es bueno Tomar clases Afuera Del conservatorio Sí En el conservatorio Lo que tiene Es que a veces Son clases De 20 minutos Y Sí Muy poquito No alcanza No alcanza Sí Más que nada Los No tanto Los instrumentistas Los cantantes Bueno Los instrumentistas Tienen música de cámara Tienen que Pero en el Superior Es superior Pero los cantantes Generalmente Tienen ese Inconveniente Va inconveniente Lleva más tiempo El tema del socio Con el pianista Pero después De los instrumentistas En general Es solo con el maestro Practicar yo Las obras No alcanza Y no complementario Pero sí Ah Bien Digo Pianista acompañante Perdón Claro Pianista acompañante No se ve solamente En el uso ¿También tiene ganas? Sí O sea Estudias una obra Y te acompaña un pianista Pero eso Pero eso no es en música Música de cámara No No es en música También ¿También? Ah, porque depende De la obra que tengan Sí Pero hay obras Que es para solo instrumentos Sí, pero por lo menos Con Fagot No es la mayoría Ah O con Gerín Tampoco Claro Claro Sí Quiero que me cuenten Un poquito Sobre este tema En mi piel ¿Cómo? ¿En qué es? ¿Qué es? ¿Qué ritmo tiene? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Por qué en mi piel? En mi piel Es el primer adelanto Que subimos a internet Del disco nuevo Este Nada Lejimos como primer tema Para mostrar Ese Porque Es representativo Del resto del disco Y del sonido De la banda Ahora Y es como Uno de los temas Que más Con los que más Conformes quedamos En cuanto a A la sonoridad Que tiene ¿Y el disco Se va a llamar En mi piel? No El disco se va a llamar Polandria O sea Como El nombre de la banda De alguna manera Es como Volver a A presentarnos O como decir Bueno Este es el disco Que realmente Es lo que somos Claro O sea No es Menospreciando El disco anterior Pero el disco anterior Es como Era una etapa más De inicios De No sé De búsqueda De experimentación Y ahora es como Que ya estamos Más Más definidos Más profesional Digamos En tantos Cuatro años Cuatro años ¿No? ¿Me dijiste la banda? Cinco Cinco En cinco años Están más profesionales Porque tienen más experiencia Que cuando recién empezaron ¿No? O sea El primer disco Del primer disco Al Al segundo Pasaron unos años Y ya Lo han presentado En algún show O algo En algún lugar ¿El primer disco? Sí Sí No hubo una presentación Así formal Pero los temas O sea Eran los temas Que tocábamos ¿Y están tocando En algún lugar Para Digamos Que la gente Lo conozca En la parte De las rayas Sí El próximo sábado Ocho El nueve El nueve El sábado nueve Tocamos en el Centro Cultural Matienzo ¿Dónde quedas? Pringles y Córdoba No me acuerdo Mi descripción Pringles y Córdoba Bueno Ahora después lo buscamos Mientras tanto Vamos a buscarla Escuchar En mi piel Así de esta manera Suena Entonces ¿Cómo se llama la banda? Polampe Bien Es el portal Hacia otro lugar Desarmando así Toda soledad Para En el resplando del cielo Al anochecer En la música Que entre mis manos va a nacer En el sonido En el sonido Mar Y los planetas En mi piel Será el calor en mi vientre Eso que nos funde En un horizonte En un horizonte Nos devuelve lo perdido En una palabra En el resplandor En el resplandor del cielo Al anochecer En el resplandor del cielo Al anochecer En la música Que entre mis manos va a nacer En el sonido En el sonido Y los planetas En mi piel Pareciera que el sonido Ahora puede atravesar Este mar de pensamiento eterno Mis ojos sienten todo Y adentro Y adentro A prender Desde el portal Hacia otro lugar Desarmando así Toda soledad Cultura en acción En Agosto Radio TV En el resplandor del cielo Al anochecer Verá la música Que entre mis manos va a nacer En el sonido En el sonido Y los planetas En mi piel Muy bien, ¿eh? Muy lindo, che Excelente Bueno, contanos Repetimos de vuelta Donde van a estar presentando El sábado 9 Que sería el sábado que viene El sábado que viene En Club Matienzo Junto a Ablito Y los intermitentes Springless 1249 Bien A las 9 de la noche A la luna noche Vamos a tratar de estar ahí No sé si no estamos ahí Empiecen nomás Porque Que si a las 9 no estamos Es porque no Pero alguien puede ser Que vaya a ella Se pueden comprar las entradas Con internet Anticipadas Y si no también En Puerta Se puede Bien En Puerta sale un poquito más caro Conviene siempre la anticipada Siempre la anticipada Es más barato Sí Compre dos Empresas de uno Ahí está El tipo así Medio verdulero ¿Viste? Otra cosa Si hay algún empresario acá Porque hay muchos empresarios Este Que nos escuchan Y los quieren contratar Para alguna fiesta ¿Viste? Que ahora se viene La fiesta de esto Todos los días Hay un día de Ayer fue el día internacional De la leche Hoy es el día El de los bomberos Mañana Es el día del zapatero Y quiero hacer la fiesta Del zapatero Y quiero que toquen ustedes Me gusta Me gusta Tu música ¿Cómo te contrato? ¿Cómo? ¿Dónde tengo que llamar? Y la manejamos por Facebook Más que nada Por Facebook ¿Cuál es el Facebook de ustedes? ¿El grupo tiene un Facebook? Sí ¿Cómo es? Polandria.musica Ahí pueden mandar mensajes Polandria Polandria.musica Es una página de Facebook Es Facebook, claro Claro, una front page Polandria.musica Una front page Hablemos, viste, a la onda Es el link de Facebook Así te escucha el público Y si no Poner Polandria en Facebook Buscarlo Espera porque No se escuchó Por completo Repetí otra vez Polandria.musica Así Polandria.musica Perfecto En Facebook O Polandria solo Y listo Y aparece Perfecto Son los únicos Por ahora sí Intocables Bien A ver Entonces Van a Polandria Van a Polandria.musica En Facebook Y los contratan Se pueden dejar mensajes Pueden dejar felicitaciones Pueden dejar donaciones También Para También Sería bueno ¿No? Que Que se yo Una batería nueva Equipos nuevos Porque siempre Viste Un equipo se gasta Y hay que comprar otro Los shows Este A un lugar Donde puedan tocar A un teatro Que diga Yo soy del teatro Me gustan Estos pibes Estos pibes Van a traer Público Los quiero contratar Para que Durante un mes Que toquen Todos los sábados Sí Es bienvenido O sea Todo bienvenido Mientras dejen plata Está todo bien Así que Contanos Este Sobre El segundo Este tema Que escuchamos Dijimos que Llamaba En la piel En mi piel En mi piel Encontré la página Bien Y Entonces Este Ahora Contanos Este Cómo Sería el segundo Tema Que ustedes Se hacen en dos temas Digamos Para Destacados De este disco Que va a venir Del futuro disco Del futuro disco Que está Digamos En gestación ¿No? Porque Decimos hijo Porque el artista Cada disco Es un hijo Para Para el artista ¿No? Este ¿Cómo se está gestando Este disco? Con otro Otro tema ¿Qué se llama? El otro tema Saber la trampa Igualmente Ese no es parte del disco No es parte del disco No Fue un simple Que sacamos Al principio De año Ajá Que lo teníamos colgado Y Dijimos Para no desaprovecharlo Claro Y decime Este Cuando uno arma el disco Tiene ¿Cuántos temas Tiene el disco? ¿Diez El primero? Dos Tiene nueve Nueve Bien Nueve temas De esos nueve temas Seguramente habrá habido Más de nueve Sí Es una Nada Es una selección De temas De acuerdo Con los que nos sentíamos Más cómodos Claro Por eso Ustedes eran más temas Y elegieron nueve Y No se peleaban No Este lo quiero Yo No Este sigue No Este no Y Sí Pero en cualquier Un humano Es como Como Tres bandas Lógico O sea Sí También Lo que uno cree Mejor por el disco Lo que No sé Uno como Va armando El disco En sí Claro Y una pregunta Una paja de temas Que dice Bueno Este capaz Que no va tanto Una pregunta ¿Dónde está en venta Actualmente el disco? El disco En realidad Se puede descargar Por Bancamp Ajá No lo sacamos En físico Por eso Que Está en Bancamp O sea Que es por internet Se puede descargar Por la Twitter Sí Sí Perfecto O sea Que para que Los que están Escuchando Repetimos otra vez Se puede descargar Desde Sí Desde Bancamp 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 Con Blarga Sí Bancamp O sea Es un disco Digamos Digital Exacto No es un disco Digamos De disquería Es un disco De CD No No Porque O sea Es toda una inversión Evitar Físico Ajá Que en ese momento No estábamos Con los fondos No hay un productor Digamos Que diga Bueno Yo voy a poner Me voy a la vida A jugar Yo voy a poner la guita No No hay ese tipo De productor Y Representantes O cada uno Se representan Entre todos Se representan No O sea La banda Es Como en la gran Los proyectos Independientes O por lo menos Los proyectos Independientes Que recién Empiezan Es Totalmente Autogestionada Este Nada Las cosas Que surgen Porque Las Concedimos O las buscamos Nosotros Recién este año Empezamos a trabajar Con prensa Con gente Que no hace prensa Ajá Pero es muy reciente Hace dos Tres meses Bien Están con periodistas Prensas Si Es como Un grupo Claro Una agencia De comunicaciones Claro Nada que ver Con los periodistas Son de comunicación Bueno Puede haber Algunos Claro Tienen contacto En los canales de televisión En las radios En los diarios Mandan casetillas Por eso dije Periodistas Claro Y Este Van subiendo Lo van subiendo Constantemente En la red Hasta que diga La gente Ah Mirá Estos pibes Estuvieron que tocan Del otro día Allá Y así queda Eso es lo que hace la prensa Bien Contanos un poquito Este Digamos Hay seguidores Hay gente que diga Wow Tocan bien O de Donde ustedes Tocan Tocan poco ¿No? O más o menos Juntos ¿No? El grupo Y una vez por mes Sí Intentamos Una vez por mes ¿Lo siguen? ¿El público? ¿Tienen seguidores? ¿O todos los días? ¿O todos los meses? Son gente nueva Público nuevo ¿Se suma A donde ustedes tocan? Muy de a poco Como que Hay gente que Que se engancha Y nos empieza A escuchar más seguido O aparecen en los conciertos Pero nada Es como un proceso lento Como en cualquier proyecto No, más vale Lógico Como hay tanta oferta Claro Que está buenísimo Y cuando ustedes tocan Terminan de tocar Bajan de escenario Ellos van a tomar algo Se juntan con el público ¿Y el público qué dice? Nada En general Le gusta Claro Queremos que le gusta Nada más que nos mienten Pero Queremos que le gusta Pero aplaudir 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 Después son Seguramente Los que van Se acercan ahí Son el tío La tía El abuelo El abuelo El primo Los amigos Ahí está Los amigos ¿Qué pasa con los amigos? ¿Lo van a ver o dicen No Somos amigos Pero no te voy a ver Hay amigos que dicen eso No Enemigos entonces Hay amigos que dicen No me gusta Mira, somos amigos Pero no me gusta lo que tocas ¿Pasa eso a veces? Ah, pues Sí En general Como que nos bancan Lo que pasa es que Como venimos tocando Hace cuatro años Claro No podemos pretender Que venga Toda la fecha Claro No sé que sea muy fanático Pero por ahora Hay que armar un club de fans Hay que armar un club de fans Acá en la radio Vamos a armar un club de fans Buenísimo Este Por lo menos Diez, veinte personas Vamos a ver A todos lados Con la bandera Y que digan Vamos, aguante Claro La hinchada La hinchada De palabras Porque vos viste que Empezás con diez Y después se viene Si él Si tiene diez Vamos a poner veinte Se acercan treinta Se acercan cuatro Vos fíjate que todos Los clubes de fans De los cantantes No empezaron con diez mil personas Empezaron con diez Doce A veces uno A veces uno Por uno alcanza Claro Este Yo tengo mi club de fans Lo que pasa Que yo a veces me escondo En la calle Fíjate Yo salgo por la calle Y te voy a ser disfrazado Porque Ya treinta años de radio Viste Es un desborde de gente Las chicas metían de todo Los chicos también Es más Con los chicos Con los que metían a los chicos Ya puse una Berluría Tomate Todo Este Bien Vamos a Hay que poner un poquito De humor a la vida Porque si no ponés humor a la vida Este En fin Vamos a terminar todo loco Este segundo Tema Contame un poquito Cómo nació Y por qué Digamos Está un poquito Como de hecho a un lado ¿No? O sea Del disco Ese tema Lo grabamos Hace Dos años O un año No hace un año En En Texon Que es una escuela De De grabación Y sonido Ajá Porque nos invitaron Un alumno Que conocíamos A hacer una O sea Para la clase Tenían que conseguir una banda Y grabarlo Fuimos Grabamos Hicimos el material Y este año Lo terminamos De mezclar O sea Había quedado colgado Entonces para no desaprovecharlo Lo mezclamos Y lo subimos Bien Y Vamos a escucharlo entonces Así que A ver Señor Operador Si lo tenemos por ahí A ver A ver A ver Si suena Apretamos play Y Ahí va En Agasto Radio TV Abre paso El puente Al tiempo Es una ficción El mundo Entre gritos Corro Y veo Que la serpentina Cae y cae Dentro al túnel Del deseo Enroscada como Caracol 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 A través del vino verde Me encanta Que huele Que huele el agua Al cielo Llegará Tú no voy a cerrar la puerta No quiero saber la trampa Y la espuma del mar Un dupleo Y la espuma del mar Y la espuma del mar Y la espuma del mar Dón La rena se tenta el tiempo Es una ficción en el mundo No quiero saber la trampa Sobre la espuma del mar Abasto Radio TV 1132993184 Che, saludamos a la gente linda Hablando de todo esto de música Al club de músicos que está en Paraguay Al 5500 Este, a Gerardo Que, si vos querés ir hoy Este, va a estar El Pueblo Un grupo de tres músicos Que sorteamos dos entradas Esperemos que ya me hablen Porque recién ahora me acordé La producción me hace acordar Recién ahora De que hay dos entradas Para el club de músicos Que está ahí Después yo te voy a decir bien La dirección justa Justa de De este El club de Mientras tanto Marisol le va a hacer un par de preguntas A los chicos Bueno chicos Si tendrían que darle un consejo A los jóvenes En general Digo a los chicos Que recién comienzan En conservatorio ¿No? Un mensaje para los jóvenes No solo a nivel De conocimiento musical Sino ¿Cómo está la sociedad ahora? ¿No? Un mensaje A generar Que estudien Que se capaciten Que sigan A pesar de Todas las complicaciones Que hay Nada Que Sigan por sus sueños Si Lo primordial Creo que Es eso Elegir lo que a uno le gusta Hacer en la vida Y Proponerse para hacer eso Si no Bueno Hay una sola En teoría Así que Hay que hacer lo que a uno le gusta Me parece Y una pregunta Samantha ¿Qué es lo que Lo que más Lo que más te gusta En cuanto a lo que vos haces Como músico Las obras que más te interesan Tocar En cuanto a tu instrumento Tu instrumento Percusión así Obras O sea que Por ejemplo De algún compositor en particular No tengo así como Un patatismo De algún compositor en particular Ahora Estamos también Tocando Mucho Con un ensamble De percus De conservatorio Y bueno Estamos tratando de tocar Obras latinoamericanas Es más contemporáneo No es tan clásico Así que Pero sí Tocar música en general Me gusta Así que Y vos Nacho ¿Cuáles son las obras Que más te gustan De las que estás Interpretando Ahora actualmente En el conservatorio Tenés alguna Alguna preferida O algún compositor Como empecé hace Relativamente poco Tampoco toqué mucho Pero No sé Algo que Si me gusta Es En orquestas No Pero por ejemplo En orquestas Como que El repartorio De Beethoven Como que Nada Me gusta Lo que transmite Si Es un Es algo Es como un estilo Bastante definido Y No sé Está bueno Para tocar en orquesta Perfecto Y un mensaje Para los jóvenes En general Sé que no es fácil Lo que les estoy pidiendo Pero Estoy a la altura De darle consejos A ellos Pero No es lo que decía A ellos Mira Para hacerla Hacerme la más fácil Dame un consejo A mí Cuando tenía 20 años Nada Esto de Si te gusta algo Ir por eso Y ya Perfecto Bien Eso es importante Quería saber Por qué la gente Tiene que ir a ver Por ejemplo Este sábado 9 Por qué la gente Tiene que ir a escucharlos ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué? Y Es Yo creo Por lo menos Que la música Que hacemos Es algo Que no es muy Frecuentemente No se escucha frecuentemente Y está hecho Con Con Dedicación Con O sea Con Es una cursa Con profesionalismo Y con amor Claro Estás hecho con el corazón Con el profesionalismo Y con todo el cariño De forma honesta Sincera Y No sé Es como una experiencia Artística Que Que tiene su valor Como cualquier otra Ya el hecho de Nada De poder Vivir eso O De De ir a escuchar eso Es como que Que vale la pena Claro Para vos Pensás lo mismo Sí Pensás diferente No pienso lo mismo Pensás lo mismo La verdad que Le ponemos mucho esfuerzo Y bueno Nos encantaría Que nos empiece a escuchar Más gente Así que Bien Este disco Estos temas Ya están quedando acá Así que Van a estar Escuchándose más A partir de ahora En acá en Radio Gasto Que tenemos Nosotros somos poquitas Tenemos arriba De En el mes Arriba de Tres mil Cuatro mil Millones de personas Que no se escucha Pero No es nada No es nada Son poquitas Del mundo Estamos hablando del mundo ¿Dónde tienen que ir El sábado 9? A Club Matienzo Inglés 1249 Si no me equivoco Bien 1249 Muy bien Hay que ir a escucharlos Y apoyar A los artistas Y es más Si ustedes me permiten Radio Gasto Es el Hacer el primer ranking Con los artistas Que recién empiezan Así que Uno de sus temas Va a sonar al ranking Para que la gente Lo vote Y van subiendo Del puesto número 10 Al puesto número 1 El top 10 El top 10 De Radio Gasto Así que van a figurar A partir ya del lunes Van a empezar a figurar En Ustedes en el grupo En este En este Top 10 Y bueno Quiero también saludar A Gonzalo Que es del club De músicos Que está en la calle Paraguay 5519 Palermo Que nos Bueno Es el que nos ofrece Que basamos hoy Ya que no hay entradas Andá Y acercate Al club Al primer club De músicos Y al único club De músicos De Argentina Mirá Tomá ¿Qué tal? No cualquiera No cualquiera Acá me están poniendo Esto Viste Se llama De Pueblo Se llama El espectáculo de hoy Son tres músicos Que en este momento No están los nombres Que van a tocar Este Uno toca La guitarra El otro toca La flauta Y el otro canta La flauta Y clarinete Toca Bien Linda dupla ¿No? Este Flauta Clarinete Y guitarra ¿No? Y la chica que canta Una chica que canta Que no dice los nombres Lástima que no traen los nombres Pero no importa Ya vamos a saber Y bueno Este Acá nos dan para sortear dos entradas Y hay alguien que llama Antes O para el próximo programa que viene A las 4 de la tarde Quieren seguir participando A las 21 horas A las 21 horas Va a estar este Este grupo El Pueblo En Paraguay 5.519 Cava O sea Ciudad Autónoma De Buenos Aires Toma En el primer club De músicos De acá De Argentina Y el único Así dijo Gonzalo Bien Si lo dijo Gonzalo Que es una de las que trabaja Ahí en el club Debe ser así Bueno Este Ya nos quedan ¿Cómo pasa la hora? ¿Eh? Qué lindo ¿Eh? Este Quieren destacar algo Del grupo Destacar algo Que quisieron Que quedó afuera En el tintero Están Ahora O callan para siempre Ay Sonó muy tajante Creo que no sabíamos nada Nombraron a todos Los del grupo Porque seguramente Los chicos del grupo Van a estar A mí no me nombraste A mí no me nombraste Yo te No, no Vos me tenés Me tenés bronca A mí Te dicen después Hay que nombrar a todos Vamos a nombrar a todos De vuelta Por la duda Nina La cantante Guido Violinista Emma Bajista Ajá Nacho Guitarrista Y clarinetista Y Samantha Percusionista Y baterista Bien Este Que todos son los mejores O sea En todo el grupo Es uno de los mejores Grupos Que este Que tocan Este tipo de música Que para mí Es una mezcla De rock pop Para mí Capaz que para otro No sé Peazola Dicen que era tango No era tango Peazola No tocaba tango Era una mezcla De tango Con otra cosa Pero no era tango puro Es lo mismo Que yo diga Bueno Yo canto Un jazz Un tango clásico Un tango Un tango En forma de clásico Si es tango No es clásico Y si es clásico No es tango Es una mezcla El rock El rock nacional No existe Porque el rock Viene de Estados Unidos Es el folclore De Estados Unidos El rock Después acá Dicimos rock nacional Al rock nacional Pero en realidad Es música Progresiva No se dice Rock nacional Porque el rock No existe rock En Argentina El rock Es el rock De Estados Unidos Pero este Mezclamos todo O sea Los argentinos Ah no Si ellos tienen rock Nosotros también tenemos rock Si este No sé El tango cumbia También O sea El tango rock Está el tango rock También Pero son géneros Que van Este digamos Desfigurándolo Y dándole forma A otras personas ¿No? Porque O sea Yo puedo hacer un No sé Que se yo Un clásico Un lírico Rock Por ejemplo Lo puedo hacer Si quiero Llamamos a un par De líricos Pero yo Cántenme Tipo lírico Pero en forma de rock Y hacemos un lírico Rock Ahí está La ópera evita La ópera evita Es un rock Es ópera rock Se hizo O sea Se hizo como ópera Valera Lins Y después hay grupos Que la hicieron como rock Por eso se llama La ópera rock Pero es una Es una Desfiguración No existe La ópera rock Es ópera con rock En realidad Ustedes hacen Un pop Tirando Mirá Yo tenía un cantante De folclore Que yo representaba Y va Fuimos a Utopía Que es un sello geográfico Está acá nomás ¿No conocen Utopía? Es un sello geográfico Bueno Graba Muchos artistas Y le dice al dueño Esto es un aire A chacarera Esto es un aire A zamba Esto es un aire A carnavalito Y el tipo Lo queda mirando Y le dice Tu disco Es un pentarrón Puro aire Nunca va a sacar Una chacarera Una zamba Un carnavalito Todo aire Y entonces O sea Tiene que ser La chacarera Es chacarera Pero podés hacer Tu estilo chacarera Claro No Es decir Esto es un aire En lo que ustedes digan Esto es un aire De rock Con pop O esto es un aire De rock Con tango Es Va a ser un pentarrón Se lo lleva el viento El disco Es rock pop O pop Pero del estilo de ustedes O sea Cada uno Tiene su estilo Que hay Artistas Digamos Que se copian Como por ejemplo Cuantos hay que canta Como Luciano Pereira Un montón Cuantos hay que se quieren copiar A los nocheros Un montón Pero No sacan su propio estilo Como el vende Ustedes no Porque a mi me gusta Que ustedes No tienen estilo a nadie Ustedes tienen su propio estilo Y eso es lo que Les va a vender Es más Les va a costar a la gente Digamos que le entren En los oídos A la música de ustedes Pero van a vender Más que ellos Que los que se copian Porque son su propio estilo Este estilo Lo que hay que hacer Es difundirlo Para que la gente Lo escuche Si no lo escucha Es como Decirte ¿Te gusta la rana Frita con Mayonesa? Nunca comí una frita Y si no la probaste ¿Cómo vas a saber Si te gusta o no te gusta? Probala Entonces ¿Vos escuchaste Al grupo tal? No ¿Y te gusta Al grupo tal? No, no lo escuché nunca No me gusta No, no digas No me gusta Escuchalo Después me decís Porque si vos No escuchaste Cantar al grupo ¿Cómo es el de ustedes? Polania Polandria Polandria Si Polandria No lo escuchaste ¿Cómo sabés si cantan mal o cantan bien? No me digas que cantan mal Si no lo escuchaste Escuchalo Escuchalo El primer disco Yo siempre digo A los amigos Les va a gustar siempre Entonces A los amigos De los amigos Que pueden ser enemigos también Hay que recomendárselo también Porque sea Que si nosotros Lo jodemos Y le decís A lo mejor le gusta A alguien le va a gustar De todos los enemigos Que tengamos Pero le gusta a todo el mundo O sea Yo creo que El disco Hay que recomendárselo A todos Y decirlo Que lo escuchen No que decir No, no me gusta Tengo un disco en la mano Y me dice No me gusta ¿Por qué no te gusta la foto? La cara del bajista ¿Qué no te gusta? La cara del guitarrista ¿No te gusta? Y bueno Pero tenés que escucharlo El frasco está dentro El contenido Del disco Está dentro Cuando tenés que ponerlo Dentro de la compactera O escucharlo Dentro de De la computadora Para decir Si me gusta o no me gusta No digas No me gusta Si no lo escuchaste Eso es lo que la gente A veces El público dice No me gusta tal grupo ¿Por qué? Si no lo escuchaste Es así O sea Yo le recomiendo A gente Que vaya en el sábado 9 Ahí a donde se llama El lugar Club Matienzo Club Matienzo Y escuchen Lo que es música Porque esto Sí que es música ¿Eh? Muchas gracias Así que Vamos a despedirnos Del último Del primer disco ¿Qué tema me recomendarías? A mí me gusta La rueda Es el tercer tema Ah pues Sí el mismo La rueda Vamos a la vuelva El tercer tema Acá La rueda Bien Vamos a escuchar entonces La rueda Nos vamos a ir despidiendo De a poquito Estas son las tres Así que Gracias Gracias Por venir Y las puertas de la radio Están abiertas Para cuando ustedes quieran Gracias por venir Chicos No Muchas gracias Gracias Y estamos En contacto siempre Y ahora vamos a Seguirlos también En Facebook Sí, sí Los vamos a seguir Y les hacemos La discusión Gracias Y escuchamos La rueda De ¿Qué grupo? Volante Muy bien ¿Cómo sabe esta chica? Hasta siempre Próximo lunes A las dos A las seis de la tarde Perdón La sombra Su semilla Va a robar Uno a uno Sus mentos Caerán Sentada Que en la hierba Miro al lado No hay nada Que me quise estar Soñar Soñar es simplemente Una manera De escalar De las horas Que pasan Sin parar Y aunque este sueño Muera Un pedazo Va a quedar No hay nada No hay nada Soñar es una forma de superar ¿A dónde se mató en aquel mar? ¿A dónde se mató en aquel mar? ¿A dónde se mató en aquel mar? ¿A dónde se mató en aquel mar?